Mi futuro me llama, pero no me atrevo a empezar. Yvese me dice, no lo pienses, tú lo vas a lograr. Si no puedo estudiar de día, de noche lo puedo hacer. Y lo hago a mi ritmo, así es como debe ser. Estudio lo que quiero y me divierto un montón. Si no tengo carro, me ofrecen transportación. Los profesores se inspiran, me animan, me dejan crear. Aprendo practicando como en la vida real. Yo avanzo, lo digo y lo reafirmo. Yvese se mueve a mi ritmo. Haz como yo, llama, matriculate. Verás que lo vas a lograr en Yvese. Verás que lo vas a lograr en Yvese.